...y se me despainan después ya tendrá tiempo de peinarse, así que adelante chicos, suerte, suerte, vámonos señores, vámonos nosotros a un corte comercial. Para todos nuestros amigos que van a quedar aquí, acompañándonos, nos invitamos a pasar aquí a los objetos de comida, y les vamos, de una de las mismas, de una de las mismas. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta rápido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Necesita uno la estrella Las estrellas Ya se quedaron Ya pasé como a 20 Fito va a sucumbir ¿Eh? Los novatos ¿Verdad? Los novatos había como 100 De mujeres como 30 O 40 Ya va bien Ya viene la bajada Este es el jardín Aquí es el jardín Aquí es el jardín ¿Por qué? No Yo dije ¿Cuál es ese grillo? ¿Cuál es ese grillo? Ok ¡Vale! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viene la bajada, hija! ¡Vámonos! ¡La bajada! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!